Es una jornada nacional que salimos en todo el país y hay tres puntos, tres motivos. Uno es por seguir luchando por trabajo, porque nuestro potencial trabajo se aumente, el salario porque hoy se cobran 22.000 pesos que no te alcanzan para nada. También seguimos discutiendo y seguimos presentando el proyecto de ley Techo, Tierra y Trabajo. Y después estamos en este ataque mediático de algunos medios que responden, creemos nosotros, a la derecha macrista, donde nos han allanado 23 comedores, merenderos, nos han allanado casa y domicilio de compañeros que son jubilados y pensionados, que ahí es donde se encontraron los 44.000 dólares que son los ahorros de toda la vida de este matrimonio. Después lo que se ha mostrado en la televisión de los 3 millones de pesos, esos son aportes solidarios los que nosotros usamos para poder sostener los comedores, merenderos, para poder desinfectar los lugares donde trabajamos, porque en plena pandemia nos sosteníamos nosotros solos. El Estado lo único que nos daba era el potencial trabajo y después nosotros tenemos que salir a comprar nuestras cosas. Y las organizaciones sociales en general, todos nos sostenemos con aportes solidarios. Volviendo al tema de los sostenimientos, ¿cómo te parece sospechoso que hayan encontrado ese dinero o que la gente tenga que entregarles el dinero para que se puedan sostener? No, yo no creo que sea sospechoso y no es que la gente lo entrega el dinero, porque nosotros trabajamos en asambleas donde discutimos la problemática del día a día y cómo lo vamos a resolver. Entonces ahí sale la discusión del aporte solidario, que esto lo ha hecho la corriente de los 24 años o 25 años de vida que tiene. Nosotros nos sostenemos con nuestros solos aportes. Vos fijate que tenemos que comprar el pollo, tenemos que comprar la carne para agregarle a los fideos que solamente a veces te manda cada tres meses el gobierno nacional. El resto lo tenemos que poner nosotros. Y esa discusión se hace en asamblea. Y no todos los compañeros ponen ese aporte solidario, porque por eso te digo que no es tan sospechoso. Sí, nos indigna que nos vayan a llanar los comedores y merenderos, que son los instrumentos de trabajo donde nosotros ayudamos en los barrios a poder pasar esta situación de hambre. Porque esa es la realidad del país. Tener siete millones de desempleados, donde hoy se está discutiendo un salario universal. Que nosotros decimos, mientras el gobierno o el Estado, quien esté de turno, no lo pueda resolver, alguna medida tiene que tomar. Sí hay que discutir que tiene que haber trabajo genuino. Por eso nosotros presentamos nuestro proyecto de ley de techo, tierra y trabajo.